Estamos ya arrancando la entrevista del día de hoy y me da mucho gusto saludar aquí personalmente en la cabina de Enfoque Monterrey a Mauro Guerra, el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional en Nuevo León. Mauro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este espacio, un gusto estar aquí contigo y poder platicar con tu auditorio también. Al contrario, oye, nos interesa muchísimo platicar contigo ahora que estás tomando, está de moda decir que se toman las riendas, ¿no? De esto, se toman las riendas, se toman las riendas del pan y un pan que muchos, Mauro, percibimos desde antes de la elección y te lo dije yo en una ocasión vía telefónica también aquí en Enfoque, un pan que muchos percibimos más desmoronado que nunca. Así lo estás tomando, así lo sientes tú, ¿es un reto fuerte el que te estás echando a cuestas? Mira, es un reto fuerte y desde un principio sabíamos que era así porque, por eso le entramos, porque veíamos que necesitábamos o urgía ya hacer un cambio, hacer una renovación, una regeneración y eso fue lo que planteamos. Yo creo que el pan no está desmoronado, el pan está fuerte, con militantes fuertes, con funcionarios fuertes. Hoy somos la fuerza política con más diputados en el Congreso, los ciudadanos nos dieron su voto al pan, los diputados en mayor, o sea, fuimos el partido con mayor número de votos en diputados. Tenemos alcaldías que ha habido un muy buen gobierno y regidores de oposición que tienen un compromiso de seguir luchando. Claro que hubo unas derrotas muy importantes como fue Monterrey, nos quedamos en el camino en Guadalupe, pero hay que reconocer que en Guadalupe el pan fue el partido con mayor votación. Se dio más pelea ahora al PRI a diferencia de años anteriores, estuvieron muy muy cerca. Y además de muy cerca, nosotros estuvimos como partido en lo independiente, por cada uno de los partidos tuvimos bastantes más votos que el PRI. Ya esta alianza que hizo con el verde o con otros partidos le da los votos para ganar, que al día de hoy se sigue discutiendo que lo que hizo el verde de repartir mochilas, termos, relojes, lápices, todo eso, pues estaba mal y que eso pues iba en contra. Se encubrió el delito ahí. Exactamente, pero yo creo que ahí están los resultados. Lo más importante para nosotros es lo que vamos a entregar a la ciudadanía, el trabajo que vamos a hacer. Y ese es el pan en el que yo creo y en el que yo estoy invitando a trabajar y en el que nosotros vamos a empezar a hacer esta diferencia. Un pan que esté en la calle, que escuche lo que la gente le quiere decir, un pan que tenga comunicación con sus alcaldes. Yo me senté con ya los tres alcaldes metropolitanos y tengo ya agenda este fin con el resto de los alcaldes para tener ese acercamiento entre lo que el pan debe ser como partido en el gobierno. Y nuestros municipios, con los que ya estuve, San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina, son municipios que han demostrado eso. Buenos servicios públicos, buenas estructuras de participación donde los ciudadanos se pueden expresar, pueden opinar y pues bueno, creo que eso es al final lo importante. El tema en el caso del Congreso, tenemos una agenda ya que el pan aprobó y que el pan propone de temas muy específicos. Uno de los primeros fue la eliminación de la tenencia. Nosotros arrancamos con esta propuesta de eliminarla y obviamente encontramos un planteamiento de parte del gobierno de pedir tiempo, pedir espacio, pedir algunos, o sea, diferir esto. Y el pan asumió una propuesta conciliadora de aprobar de que no se sintiera que estábamos dejando al gobierno sin apoyo y se hizo esta eliminación gradual, por así decirlo, de la tenencia. Pero al final el compromiso que el pan hizo con los ciudadanos de en el 2018 no pagar tenencia está ahí y esa va a ser una realidad. Y así van saliendo todos los temas. Al interior del pan tenemos obviamente responsabilidades de renovar nuestras estructuras municipales, que es lo que viene de que la propia militancia decida, los miembros del pan, si quieren seguir trabajando desde esa trinchera o como tú decías ahorita, si sienten que ya no se puede hacer nada, que busquen alguna otra trinchera para seguir trabajando. Pero independientemente de eso, el pan va a seguir, va a trabajar con quien quiera quedarse, con quien quiera remangarse la camiseta y seguir trabajando. Por eso te decía yo hace unos momentos de que si estaba desmoronado el pan, que esa es la percepción que muchos tenemos en su momento, se dieron renuncias muy sonadas, todos lo sabemos, y casi a la par de que tú tomabas o rendías protesta como dirigente del partido aquí en el estado y que pedías unidad en el partido, prácticamente al mismo tiempo se daba otra renuncia de un polémico panista de Santa Catarina, que es Herrera Duque, Dionisio Herrera Duque. ¿Y cómo lo toman esto ustedes? ¿Es otro golpe al pan? ¿Van a venir más renuncias o con esta regeneración y renovación pretendes como que las piezas que andan por ahí sueltas empiecen ya a unirse y que no se desmorone esto? Para que se dé esa unidad tiene que ser en torno a un trabajo, no podemos nada más unirnos con una intención o platicando, necesitamos tener proyectos específicos. Claro, que se vea. Que se vea, y los tenemos. Ahora, también hay que reconocer que muchas de las personas que han venido renunciando desde el propio proceso tenían un interés particular. Si no soy yo, me voy. Si no me van a dar una chamba, me voy. Y qué bueno que se fueron, porque el pan no es un partido de chambas. O unos aprovecharon, ya nada más ganaron y renunciaron. En parte, pero bueno, ese fue un tema muy particular que se dio obviamente en el Congreso por las razones personales de ellos, pero que sí al final se merma un poco en el avance que se puede hacer. Pero independientemente de esa decisión que tomaron esos diputados, pues nosotros hemos seguido trabajando y hemos seguido buscando consensos y que se realicen. Pero hablo un poco al interior. Quienes han renunciado y hoy están en un puesto público, pues también eso habla de su convicción y de su intención, que es muy válida. Porque si ellos lo que quieren es un trabajo, pues tienen que mantenerse con eso. Ahora, la contraparte, Mauro, quizá ustedes, la dirigencia del PAN, han estado esperando que alguien renuncie y no se ha dado y quieren, como que ya hueca la la. No, al contrario, porque como decíamos ahorita, para que se dé esa unión tiene que haber espacios de trabajo. Al contrario, yo todavía estoy formando la Comisión Permanente del PAN, que es un órgano que toma muchas de las decisiones importantes del partido y es el Consejo Estatal quien este fin de semana tomará esa decisión. Después vamos a nombrar al resto de las secretarías del Comité Directivo Estatal, donde buscaremos tener obviamente perfiles que hagan un trabajo en la calle, que se vea que el PAN está trabajando y que tenemos un objetivo claro, que es recuperar la confianza de los ciudadanos. Y ya inmediatamente en enero, iniciamos con la renovación de todos los comités municipales. Quien diga, oye, yo puedo dirigir al PAN porque yo tengo estas ideas, yo creo que se puede hacer, pues se viene una oportunidad de los comités municipales de hacerlo. Y es eso, es crear ese espacio para que verdaderamente podamos trabajar y generar esta unidad. Unidad significa grupos en el PAN, como los que todo mundo conoce y habla y que si el San Nicolás y que si la nueva cúpula y que si la vieja y que no sé cuánto, vieja cúpula me refiero. Pero, ¿estos grupos siguen? ¿Estos grupos sí existen? ¿Tú ves que no? ¿Tú perteneces a alguno? Claro, en el PAN lo que existe son equipos, o sea, obviamente tú haces proyectos y haces un trabajo en torno a un equipo desde sus diferentes trecheras. El PAN se organizan los jóvenes, las mujeres, cada uno de los municipios y creo que eso no es malo. Lo que está mal es que se quiera desprestigiar un trabajo, una responsabilidad, una trayectoria, simplemente etiquetando. O diciendo que es por esto, o por alguna acción, o tratando de a todos ponernos la misma etiqueta cuando no es así. De hecho, es bueno que haya equipos porque eso fortalece el trabajo. Lo importante es que haya acuerdos entre esos equipos. Al final, en el PAN tenemos procesos democráticos y una persona va a la urna el día de la elección y toma su decisión de por quién votar. Nosotros creemos en la inminente dignidad de la persona humana, entonces tenemos la convicción de que cada quien toma sus propias decisiones. Y por supuesto que hay amigos, hay equipo, hay gente con la que has trabajado a lo largo de mucho tiempo. Y eso es lo que ayuda a fortalecer al partido porque es más fácil poder hacer un trabajo, poder defender una postura y ir generando acuerdos. Hoy yo creo que tenemos alcaldes con una trayectoria de muchos años. A Víctor Fuentes en San Nicolás, yo lo conocí desde el 98 cuando él era candidato a la Secretaría Juvenil. Pues claro que hemos hecho equipo a lo largo de estos años. Héctor Castillo de igual forma en Santa Catarina. Que empezó jovencísimo, también muy joven, pero empezó mucho más joven. Así es, 98. Yo lo conocí cuando era Secretario Juvenil de Santa Catarina y claro que hicimos equipo todos estos años. Qué decirte de Mauricio Fernández. Yo llegué a coordinarle su campaña de jóvenes en el 2003, cuando fue candidato a la gobernatura. Y ya habíamos estado haciendo trabajo y veníamos haciendo equipo. Entonces hoy tienes perfiles de dirigentes que han tenido una gran trayectoria y que más allá de un equipo es lo que quieren hacer para adelante. Lo que queremos hacer hacia afuera que es darle resultados a la gente. Hablas de alcaldes actuales que acaban de tomar posesión hace apenas unas semanas, un par de semanas si acaso. Y qué hay de los ex alcaldes recientes, Margarita Arellanes por ejemplo. Fíjate que un tema con nuestros alcaldes que salen, pues tenemos una responsabilidad como partido de evaluar su desempeño. Analizar obviamente qué se hizo bien, qué se hizo mal. De hecho medios de comunicación o periódicos locales han hecho evaluaciones a su público sobre lo que piensan del desempeño de sus alcaldes. Creo que el PAN al interior tenemos este reto de ver cuál fue el desempeño de nuestros alcaldes para poder identificar esos errores que nos hicieron alejarnos de la gente. Y en su momento cuando tengamos una Secretaría de Acción de Gobierno que se nombre, vamos a hacer esta evaluación. Y vamos a cuidar que no se repita esa lejanía, el no estar en la calle, el no escuchar a los ciudadanos, el no enfocarnos verdaderamente en el problema para poder solucionarlo. Esos que mencionas fueron errores de Margarita Arellanes porque te lo digo, no ha habido alguien, un regiomontano, que desde antes de que Margarita terminara a la fecha, me haya comentado a mí en lo personal o como representante de medios de comunicación, que hizo un buen trabajo. Y hay muchos señalamientos en su contra y de hecho mucha parte o una buena parte de la opinión pública dice el actuar de que se le salió del huacal, que si rompió con todo mundo, que si ya no fue institucional, dicen ahí por ahí fue donde vino parte de esa imagen con la que terminó el partido después de las elecciones. ¿Así lo consideran ustedes? Yo creo que, como lo he dicho, es evidente que donde hubo una lejanía, donde no respondimos las necesidades de los ciudadanos, donde los servicios públicos fueron deficientes, perdimos la confianza de los ciudadanos. Si a eso le añades que tuvimos un gobierno del estado que fue irresponsable en sus finanzas, que no estuvo cercano, fue lo que hizo que los ciudadanos no confiaran en los partidos políticos, nos dieran un voto, o más bien nos castigaran al no votar por los candidatos de los partidos políticos y buscaban una opción independiente. Pero lo importante aquí es cómo vamos a arreglar eso. Claro. Porque es lo que los ciudadanos quieren. Exacto. Y es ahí donde nosotros empezamos ahora sí a plantear. Obviamente no olvidando el pasado, porque tenemos que ver qué hicimos mal. Aprenderlo, corregirlo, y pues bueno, tendremos una responsabilidad nosotros desde el Congreso, en el momento de evaluar cuentas públicas, al momento de evaluar estos desempeños, pues garantizar que lo que se haya hecho mal, podamos evidenciarlo. Y muchas de las cosas quizá que se hicieron mal o alguna de las cosas es, y retomando lo de la exalcaldesa, es de que quizá se desconcentró mucho del trabajo en Monterrey para buscar un trabajo más grande, una candidatura al gobierno. Bueno, como dirigencia, ¿van a permitir que esto se siga presentando? ¿O es donde piensan apretar también para próximos años? Claro. Hay ahora una nueva realidad en el tema de los gobiernos municipales y Congreso del Estado. Ahora ya se permite la reelección. Entonces eso obliga a que todos los alcaldes, regidores, diputados, se enfoquen en los resultados, que le puedan responder a sus ciudadanos, que le puedan responder a los habitantes sobre sus necesidades, para en un momento dado tener un derecho natural a reelegirse. Yo creo que eso al final nos ayuda a los partidos y a los ciudadanos, porque vamos a tener funcionarios comprometidos en hacer bien su chamba. Claro, a reelegirse sí, pero a brincar a otro puesto, en este caso quizá de una alcaldía, a la gubernatura dentro de seis años. Mira, yo creo que vamos arrancando. Que ojalá y tengamos muy buenos gobernantes que vayan a buscar un puesto más adelante, pero hoy el reto es dar buenos resultados. La gente siente que los políticos ya no cumplen con sus necesidades. La gente siente que los políticos ya no dan resultados. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza y nosotros tenemos eso claro y por eso nosotros decimos, necesitamos que la gente vuelva a confiar en el pan, que sepa para qué le sirve el pan. El pan dejó de servirle a la gente, entonces la gente por eso no confía en nosotros. Vamos a retomar eso, que sepan que si tú hablas al pan, te va a responder a alguien para que reportes el mal servicio público de tu alcalde de Santa Catarina o de tu alcalde de Monterrey o de Guadalupe. Son chambales. Y que nosotros, aunque no gobernemos ahí, vamos a buscar la forma de dar estas soluciones. Mauro, he visto en tus redes sociales que insistes y puntualizas mucho en dos conceptos, ahorita los mencionaste al inicio de la entrevista, regeneración y renovación. ¿Esto implica exactamente qué? ¿Van a dejar fuera gente? ¿Se van a ir contra alguien que haya actuado mal? Y ya hablo de cuestiones legales o de expulsión del partido. ¿Hay panistas en este momento que tendrían que preocuparse y ponerse a temblar y a ellos sí que les tiemblen las piernitas, como en su momento se dijo? Claro. ¿O hacia dónde va esa regeneración y renovación? La regeneración va a servir a la gente. Hoy el pan, como lo dije, dejó de servirle a la gente y no teníamos un objetivo, la gente no veía para qué estábamos aquí. Si nosotros nos regeneramos para servir a la gente, para resolver sus necesidades, vamos a volver a hacer un partido que tenga el reconocimiento y el respaldo de los ciudadanos. Obviamente que se preocupen los que tienen una responsabilidad para trabajar porque tienen que dar los resultados. Yo veo un congreso preocupado por solucionar las cosas. Yo veo alcaldes preocupados por buscar los recursos para garantizar que puedan atender a la gente. Yo veo preocupados a dirigentes del pan en los municipios porque el pan se pueda volver a fortalecer, porque el pan pueda volver a hacer su chamba. Todo aquel que tenga una responsabilidad, una acción que enfrentar, lo tendrá que enfrentar ante la ley. Nosotros hemos respaldado eso, lo hemos pedido y vamos a estarlo haciendo. Al día de hoy en el gobierno del estado se han mencionado muchos casos de personas que eran aviadores, que si trabajaban y no cumplían con su chamba, que habían corrido a muchas personas en transporte, obras públicas. A ver, ahí hay responsabilidades y hubo un compromiso del gobierno de a todo aquel que cometiera algún delito sancionar. Entonces, a ver, eso es lo que nosotros queremos señalar, que se sancione a todo aquel que haya cometido algún delito, sin importar colores, partidos o en qué instancia de gobierno se haya cometido. Ahí está el compromiso. Finalmente, finalmente, Mauro, ya para despedir esta entrevista, la polémica ley hacendaria en el Congreso del Estado. Hemos escuchado ya la postura, pero el pan se va a mantener en esta misma postura y van a seguir dando lucha frontal al gobierno del estado en el buen sentido de la palabra. Van a negociar. ¿Qué es lo que viene? Mira, hay un tema que nosotros nos comprometimos en nuestra agenda legislativa, que es garantizar finanzas sanas para el estado y los municipios. Y la ley de coordinación hacendaria habla o garantiza precisamente que tengamos esas finanzas sanas. Yo creo que si hubiera alguna inquietud, como lo ha venido manejando el gobierno, pues en su momento se acercará con los órganos del Congreso y los diferentes grupos para ver cuáles son esas diferencias y cómo se puede arreglar y garantizar que no vaya a ser un permanente grito de faul. Porque si vamos a estar teniendo un gobierno de faul, que va a hacer reclamos, que va a hacer levantar opiniones en base a decisiones que no quiere que se tomen, pues no vamos a poder avanzar. Porque hoy se gritó faul con el tema de la tenencia y fuimos responsables. Se está gritando faul con el tema de la hacienda, de esta coordinación hacendaria. Vamos a ser responsables. Me preocupa qué va a hacer el día de mañana cuando busquemos o hagamos una ley para garantizar un transporte justo, un transporte eficiente, un transporte económico, un transporte gratis para los estudiantes. ¿Van a gritar faul? Entonces eso es lo que necesitamos estar preparando y por eso necesitamos que haya coordinación, comunicación y garantizar al final, como lo dijimos, que a Nuevo León le vaya bien, que a los ciudadanos les vaya bien, porque el PAN le va a ir bien si logramos esto. ¿Es un rompimiento con el gobierno de alguna manera, entre los partidos y el gobierno, incluyendo al PAN? No, al contrario. Creo que esto ha ayudado más a acercarnos, porque ha habido algunas declaraciones de que, pues obviamente el Congreso es aparte, que hay otra situación, y creo que esto ha ayudado mucho a tener esta cercanía. A que se den cuenta que sí se necesita el Congreso. Claro, y que se vean que el Congreso está trabajando. Y si quieres algo muy puntual en algo, el Congreso ya ha trabajado estas leyes antes, se han buscado, el problema fue que los gobernadores anteriores las vetaron. Entonces es el riesgo de no caer en un gobierno. Pues iniciaríamos otra era más de vetos que nos llevaría a un retroceso muy grande. Pues ahí está la advertencia o amenaza, como lo quieran tomar, pero es una posibilidad. Mauro Guerra, muchísimas gracias y ojalá que nos veamos próximamente para seguir platicando. Claro que sí, te agradezco mucho el espacio y aprovecho para mandar las redes sociales para que nos puedan seguir. PANNLMX son las redes institucionales del PAN y Mauro Guerra NL, las personales para que vean dónde andamos. Perfecto, Mauro, muchísimas gracias. Igualmente, gracias.